A sólo 25 kilómetros al sur del centro de la ciudad de La Habana, se extiende el Jardín Botánico Nacional. Iniciado su desarrollo en 1968 y abierto al público en 1984, el jardín abarca un área total de 600 hectáreas, donde habitan más de 4.000 especies de la flora de nuestro archipiélago y del resto de los trópicos del planeta. Pincelada de paz, quietud y belleza, como marcando la serena nobleza del entorno, brota en el paisaje el Jardín Japonés, uno de los principales atractivos de este centro científico recreativo. Y en sus 5 hectáreas expone plantas propias de esa región asiática y otras que por su forma, textura o floración, satisfacen las exigencias de la exquisitez de su idea original, símbolo de un estilo con raíces milenarias. El Jardín Botánico Nacional es la pausa, el imprescindible oasis dentro del desarrollo y la acelerada actividad de la Gran Urba. Y en nuestra portada dimos un adelanto a propósito del tema central de nuestra revista sabatina esta jornada. Pero para informarnos y aprender más acerca del Jardín Botánico Nacional de Cuba, vamos ya con nuestra primera invitada y ya le damos los buenos días a la doctora en ciencias biológicas Rosalina Berazaín Iturralde, quien es fundadora del Jardín, profesora e investigadora también en él y se desempeña como profesora consultante y de mérito de la Universidad de La Habana. Muy buenos días, bienvenida a nuestra emisión. Es un placer tenerla acá en nuestra emisión. Bueno, muchas gracias. Profesora, le comento que usted, que ya estuvo en ese instante fundacional, le pregunto, ¿qué recuerda de aquel momento y cómo sucedieron esos hechos? Bueno, imagínese, es un recuerdo de casi 55 años. Yo era estudiante, realmente yo no tomé parte en ninguna decisión ni en ninguna otra actividad de dirección porque era estudiante. Pero bueno, sí me recuerdo el profesor alemán, el doctor Johannes Wiesel, nuestro profesor, que fue quien tenía las ideas y discutía esas ideas. Había un gran movimiento en la oficina de la dirección entre arquitectos, constructores, el profesor ya había diseñado las zonas del jardín y bueno, él explicaba todo aquello. Nosotros, bueno, teníamos un conocimiento indirecto, aunque no teníamos poder de decisión, pero como éramos estudiantes y estábamos participando en la construcción, bueno, pues estábamos al tanto de ese movimiento que para nosotros era un poco fuerte, ¿no? Porque había mucha gente que no conocíamos, pues trabajando en eso. Profesora, ¿y cómo se organiza y se establece qué determinada área es la elegida para construir un jardín botánico? Bueno, mira, en La Habana existía un jardín botánico pequeño en la actual Quinta de los Molinos, pero era necesario ampliarlo para poder tener colecciones de plantas vivas bien representativas y se valoraron varias posibilidades. Hay una, digo leyenda porque no tengo la cita bibliográfica, de que en esos terrenos el comandante Fidel trabajó o ensayó y practicó tiros en esos terrenos alrededor de Calabazar. Bueno, ya ustedes saben dónde queda el jardín. Y fueron finalmente escogidos. Hay algunos factores importantes como era la riqueza del suelo, o sea, tenía zonas de suelo muy fértiles. Había una antigua cantera abandonada, lo que esa excavación nos daba un relieve para representar un cierto grupo de plantas. Y bueno, fueron decididamente, era una antigua finca, contaba con una casa fundacional y bueno, lo demás eran instalaciones del Cordón de La Habana en aquel momento. Entonces, bueno, finalmente se decidió construir ahí el jardín. ¿E imaginaba usted que sería parte de una institución de reconocimiento internacional por sus acciones en favor de la preservación y el cuidado de la flora? No, a esa edad de 20, 21 años no se podía imaginar tanto. Para mí en aquellos momentos el jardín era una colección de plantas que había que sembrar, porque aquellos eran terrenos baldíos de cultivo, mucho marabú que tuvimos que quemar y cortar. Y había que iría de cochinos, o sea, había que hacer una gran transformación en todo ese paisaje para poder lograr una colección de plantas vivas. El jardín tiene ya 55 años, es una cierta cantidad de años que ya nos da cierta representatividad. El jardín, bueno, como se dice, ha hecho grandes trabajos de conservación y ha logrado, bueno, la colección de las plantas. También es un lugar para la docencia, tanto de pregrado como de posgrado, y para las investigaciones en la flora de Cuba. Coméntenos ahora, profesora, acerca de la importancia que tiene, que exista en el jardín y que continúe la preservación y el cuidado de las plantas que ahí se tienen actualmente. ¿Cuál es la importancia del jardín? Imagínense la importancia que puede tener una colección de plantas vivas, que incluso hay plantas que están muy escasas en la naturaleza, y nosotros tenemos la posibilidad de tomar semillas o plántulas, aviberarlas, reproducirlas, enviarlas a otros jardines botánicos, porque contamos con una red de jardines botánicos en el país, y que entonces eso pudiera servir para la conservación de las poblaciones. Esas plantas que son tan raras necesitan un estudio muy cuidadoso de su polinización, la fertilización, la diseminación de la semilla, y teniendo un lugar en el que van a estar en la naturaleza para poder ser estudiadas con tanto detalle, pues bueno, es realmente algo muy importante en cualquier país, ¿no? Y usted, como ya habíamos dicho en el inicio de nuestro diálogo, es fundadora del jardín. ¿Qué puede comentarnos de su evolución histórica y cuánto se ha perfeccionado en el jardín botánico actual del que se funda hace años atrás? Bueno, evidentemente, la visión de hace 55 años no es la actual. Durante ese tiempo ha habido una experiencia. Zonas que pensábamos tener, pues hemos visto que han prendido más en el público que otras. Y hemos usado unas más para la docencia y la investigación que otras. O sea, evidentemente hay una evolución. Una de las zonas más carismáticas del jardín que se visita mucho es la jardín japonés, que no estuvo nunca en los planes iniciales. Eso fue, bueno, una coyuntura con la Embajada de Japón que hicieron. Ellos trajeron su jardinero. Y creo que es uno de los lugares más puntuales del jardín que se ve. O sea, los grandes pabellones de exposición. El jardín se inauguró con dos pequeñitos pabellones, pero bueno, ya la demanda del público reclama que haya grandes pabellones de exposición con los que contamos ahora. O sea, hay una evolución ajustándose a los cambios. Doctora Rosalina, además de ser fundadora del Jardín Botánico Nacional, tiene la dicha de ser también fundadora del Jardín Japonés, que ya usted mencionaba y que es único de su tipo en el país. Jardín que festeja este día 26 de octubre sus 35 años de fundado por nuestro líder histórico Fidel Castro. ¿Cuánto valor agregado proporciona contar con este jardín en el interior del Jardín Botánico Nacional? Bueno, ya le decía, es una de las zonas más carismáticas, más grande, muy bonita, una jardinería muy particular y es muy visitada. Incluso se han celebrado bodas en ese entorno, ¿no? Y realmente es algo así. La creación del jardín japonés, bueno, participaron unos arquitectos paisajistas japoneses, con los arquitectos paisajistas nuestros y demás. O sea, participé como todo el mundo en esa construcción, pero bueno, sí tuvo un diseño muy, muy cuidadoso por parte de los arquitectos especialistas en este caso. De eso estaremos hablando más adelante. Doctora Rosalina, le agradecemos su presencia acá en nuestro espacio y le pedimos, comparta con nosotros hasta cerca de las 9 de la mañana, pues vendrán colegas suyos a este set para dar a conocer sus experiencias en las labores de cuidado del jardín por estos tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por permitirme compartir algo de mi experiencia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.